Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, la señorita Yolanda Sí, 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 soy yo Muy buenos días Buenos días Soy Ignacio Sánchez de Inspección de Sanidad Quiero hablar con usted, doña Yolanda, por lo siguiente Usted parece ser que mantiene reuniones con una finca urbanización en... ¿verdad? ¿Número? Es que hay muchas Sí, bueno, y tengo aquí los datos, es que mi secretaria en estos momentos no está, que está desayunando, pero bueno, los tengo todos anotados, vamos Sí Es que me han llegado unas quejas de ciertos vecinos que parece ser que usted en las reuniones Sí Usted fuma Que yo fumo en las reuniones Sí Bueno Sí, entonces, bueno, yo primeramente le quisiera comentar, doña Yolanda, que es cierto que usted fuma en estas reuniones de vecinos Evidentemente que no Usted me asegura que es mentira Vamos, desde luego le digo yo que en las reuniones yo no fumo ¿Usted conoce al señor don José... Sí Pues este señor es el que ha hecho el escrito y este señor tiene datos y tiene fotografías Incluso un pequeño vídeo que han filmado desde un teléfono móvil, que no lo han traído, donde se la ve a usted fumando en estas reuniones Entonces, doña Yolanda, que me mienta usted a mí también ¿Fumado en las reuniones? Sí No entiendo nada ya Sí que es cierto que al señor José... lo conozco, pero no sé nada más, es que no entiendo muy bien hacia dónde viene el tema Es decir, no sé exactamente cuál es su papel aquí, si preguntarme si ha ocurrido o no, que le digo no Ya, pero me está usted mintiendo, es que simplemente la llamaba para decirla, si había alguna manera de que usted me lo explicara Le estoy diciendo que si ha fumado o no y resulta de que usted, usted ha fumado y me está usted a mí engañando con mi inspector de sanidad Es decir, es la mayor cara de vergüenza que una persona puede utilizar en una sociedad como la que estamos viviendo Es decir, sabe usted cómo está la situación de la sanidad, cómo está el control del tabaco Y usted se permite, usted, se permite de hablar a un inspector de sanidad Bueno, vamos a ver, usted tome las medidas que tenga que tomar Yo sé que hablo con una abogada, sé que hablo con... No, no, pero no pasa nada No, 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 no Si hablamos como ciudadanos, imagino a ambos Correcto, correcto Es decir, que no es una cuestión de que yo tenga un cargo o deje de tener un cargo Yo le digo que en las reuniones lo habitual no es fumar Ahora bien, lo que me parece ilógico es que se dé trámite o que se pueda dar trámite a este tipo de cosas Cuando además me imagino que si se ha presentado una denuncia y se ha visto al personal que lo ha interpuesto Pues me imagino que ya sabe usted por dónde irán las cosas Sí, sí, yo sé por dónde van las cosas Perfectamente, yo sé por dónde van las cosas y es que la denuncia que le va a caer a usted va a ser fuerte La denuncia que se le va a caer a usted va a ser... Que se va a tener usted que empezar a repasar todos los estudios de justicia que usted estudió en su momento Porque para ser abogada, como es usted Y yo como inspector de sanidad Creo que sé yo más que usted Fíjese lo que le quiere decir Y no es que quiera yo saber de justicia Pero hombre, que me mienta usted a mí, señora Yolanda A un inspector de sanidad Cuando sé perfectamente que no para usted actualmente de fumar Que fuma usted donde la da la gana Sin respeto a las personas cercanas A mí se me caería la cara de vergüenza Que me tengo que llamar a un inspector de sanidad Diciéndome lo que me está diciendo Y sin embargo, otra cosa que le voy a decir Se la nota chula a usted Sí Se la nota despota, chula Bueno, en fin Sí, en fin Fuma es un cigarro, sí, en fin Te voy a pasar a mí con mi departamento Muy bien Un segundito, de paso Fumando espero Al hombre quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi picante Doña Yolanda Sí Que te fuma los cigarros doblados En las reuniones de los vecinos Yolanda, felicidades Gracias Has picado, eh Has picado Estoy siempre de lleno, eh Yolanda ¿Qué? ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo estás? Pues muy bien Ahora mucho mejor Mígate cómo están todos tus compañeros Partiéndose la caja por completo Y que te quieren muchísimo Y que te querían dar esta broma telefónica Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Y un besote muy grande a todos vosotros Allí a Barcelona Muy bien Isidro Pues muchísimas gracias Un besote grande Adiós María Compañeros Adiós Muy buenos días Muy buenos días El señor Charquir Sí Muy buenos días Soy el director Del departamento de contratación Del departamento Sí Vamos a ver Yo tengo aquí un parte de incidencia Referente a que usted Hace dos días Se ha dado de baja Porque usted dice Que hay un incumplimiento De contrato con usted Sí ¿Qué es lo que le ha pasado a usted? Pues el problema es el siguiente Mira Yo no He contratado seis megas ¿No? Sí Me llegaba uno nada más Y ese uno A veces llegaba Y otras veces no Entonces me veo obligado A darme de baja Por eso Porque no No se me ha cumplido El contrato No me habéis cumplido Lo que tengo yo en el contrato Vamos a ver señor En primer lugar Quisiera decirle Que en primeramente Me molesta muchísimo Que un cliente Se me marche De la compañía Pero cuando Es legal El marcharse Porque es cierto Que no se le ha dado un servicio Yo estoy de acuerdo Pero usted sabe perfectamente Que está usted mintiendo ¿Qué me está llamando? ¿Para decirme que estoy mintiendo? Está mintiendo usted No yo No, no señor Yo le digo simplemente Que yo tengo aquí ¿Cómo digo? Primeramente Usted no tiene ni educación Para decirme que está mintiendo A un cliente No, pero perdóneme Yo simplemente Me dirijo a usted Porque aquí hay un incumplimiento De contrato Que es lo que usted Ha señalado En nuestra reclamación Claro, por supuesto Y otra cosa Usted tiene que entregar Unos aparatos Que sabe perfectamente Que nos los tiene que entregar Y no ha entregado usted Los aparatos de ADSL Hoy mismo te lo entrego Ya, pero entonces No me diga usted a mí Que entonces no tenemos derecho A ustedes Ya que ustedes reclaman Dejen no que nosotros También le reclamemos a ustedes Y ya que se marcha Usted a la competencia Bueno, reclame lo que quiera Sí, pero Yo simplemente le llamo Para decirle que ustedes Solamente son capaces De comprender las situaciones Cuando a ustedes Se les está haciendo las cosas Y encima tiene usted Un incumplimiento De contrato con nosotros Porque no se puede hacer Lo que usted ha hecho Decir que es que no le están llegando Las megas Cuando sí le están llegando Son ustedes como son, señor Entonces si usted está diciendo Que me están llegando las megas Pues me estarán llegando No, lo que pasa es que El que no sabe de megas Es usted Claro que no sé de megas Claro Ustedes sabéis mucho menos No, lo que saben ustedes Es reclamar Y llamar la atención Y empezar a tener Mala Pero malas pulgas Por sus partes De estar siempre Criticando nuestro servicio Cuando son ustedes Los que no cumplen los contratos Son ustedes como son Traidores como clientes Pues ya está Perfecto entonces Ya está Me parece Me parece perfecto Vale Ustedes tienen la razón Y no se preocupe Que ya le pondré No, pero si yo no quiero discutir Tampoco Pero va a venir una reclamación ¿No? Perdón, no Simplemente la reclamación Es que lo mismo que usted Ha hecho una reclamación A nosotros Yo se la hago ahora a usted Y lo mismo le digo No me importa Que usted se marche De esta compañía Porque usted no sirve Como cliente, señor Porque usted No puedo entrar tampoco A otra compañía Usted va a poner Pega No, no, no Usted vaya a ser la compañía Como os ha ido A la compañía contraria Que es la nuestra Pero no se preocupe No se preocupe Cuatro cosas A ver si es usted Tan chulo ahora Mátamela ¿Qué tonta eres? Cariño No te lo esperaba Venga, anda, tonto ¿Qué eres, así? Tonta ¿Saquín? ¿Saquín? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete De Cadena Dial Que te quería gastar Una broma Tu mujer Con todo el cariño Silvia Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Espérate Que llegue a casa Un besote muy grande Venga Un abrazo grande A los dos Chao En Cadena Dial Dígame Hola amigo, buenos días Buenos días Vamos a ver Venden ustedes un piso, ¿verdad? Allí en Seviña, ¿verdad? Sí, exactamente Bueno, es que se nos ha casado la hija Y está ahí viviendo Estamos mirando Su madre y yo Pues un piso Le voy a pedir un favor Si estoy tan amable Es que quien le puede dar La mejor información Es mi propia mujer, ¿sabe? Ya Una cosa que le quiero comentar Lo que pasa es que no le puedo dar Porque él pone el número privado Y si le llamo Le digo que le llame Es que le llamo de la empresa Le llamo de la empresa Pero una cosa que le quiero comentar ¿Ve aquí a usted o no? ¿El qué? Que se ve aquí a usted Con el piso No lo entiendo No, me refiero Que dentro de lo que es La venta esta del piso Que tiene usted, ¿no? Que se ve aquí a usted Con el piso Normalmente ustedes ya estaban en sí Es que no le entiendo ¿Qué me quiere decir? Me refiero que la venta del piso ¿Sí? Que por las condiciones Que estoy viendo en el anuncio Me parece bastante interesante Incluso de precios Sí La precios está muy bien Que se yo Venga, ya si es muy caro ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? No, digo que se ve aquí ya usted Con el piso No, el precio está bien Claro, por eso le estaba No, si se estaba comentando A mi señora Digo que el precio La verdad es que conocemos Un poquito la zona Porque yo soy militar Y he estado trasladado Allí en Sevilla Muchos años Y por eso le estaba comentando Que se ve aquí ya usted Con el precio en sí Sí, sí, sí Ese es el precio ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Qué? No, es que me refiero Que dentro de lo que es La venta del piso este Que tiene usted Que se ve aquí ya Cuando usted ya lo nota Normalmente usted ya nota Que está con una creación Independiente Justificada Al mismo tiempo Me refiero sobre lo que es el plano No, no, no le entiendo Lo que me quiere usted transmitir No, digo que se ve aquí ya usted Con el piso Porque está a ti eso Me refiero No soy capaz de entender Que me pretende ser transmitida Sí, en vida Me refiero Que dentro de lo que es La venta de este piso Que si digamos que Yo dinero tengo Es decir Que no habría que pedir Ni préstamo ni nada ¿Me explico? Sí Por eso le estaba comentando Que se ve aquí ya usted Con el precio total Sí, ese es el precio total De la vivienda Ese es el precio total Pero tenía aquí por supuesto Usted antes, ¿no? ¿El qué? Joder, como Digo que se ve aquí ya usted ¿Que si vivo? No, vamos a ver una cosa Que se ve aquí ya usted Dentro de lo que es la ciudad ¿Que si le he quitado Dentro de esta ciudad? ¿Verdad? Sí Tiene 20 años El piso está prácticamente Bueno, tiene 20 años Ya, ya, ya Pero de aquí por supuesto Usted, ¿no? Dentro de lo que es Yo es que ya le digo Que yo estoy jubilado ya ¡Firmase! No, que estoy jubilado ya estoy Que hay veces Que pierdo un poco La orientación Y una cosa Que le voy a comentar Para verlo tal Porque mi señor y yo Cogemos el AVE hoy Nos tendríamos que poner De acuerdo De acuerdo, claro Es una cuestión De... Nos llama usted Nos dice cuando Cuando tiene intención De verlo Y hablamos Sí Una cosa que le quiero comentar ¿Verdad que ya en Sevilla usted o no? ¿El qué? Que le de aquí ya usted en Sevilla Sí, sí ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el qué? Que le de aquí ya con Sevilla usted Mire, es que yo era Martí a usted en un mal momento Si usted es amable Me llama un ratito Yo le tomo el teléfono Y ya charlamos de nuevo ¿Te parece? Dígame mi capitán Dígame el qué? Mi capitán Bueno, ya hablamos en otro momento Venga, yo le llamo luego Después de la instrucción Venga, muchas gracias Una cosa por último Eh... Dinero Eh... Vamos, me refiero que De ahí no bajan O a lo mejor se puede negociar algo ahí O... Ese es el precio que sale Para empezar a hablar Mira, ve de aquí por supuesto usted, ¿no? ¿El qué? Es ve de aquí ya usted con el dinero En sí Mire, me llama usted en otro momento Y ya le tomo yo una tarjeta Pero ya charlamos ¿Te parece? Porque es que no... Sí, no estamos llegando a nada Venga, muchas gracias ¡Firmes! Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete ¡Gracias!